Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Cristal de Hermes Mark USA. Somos uno de los más grandes tubidores de plataforma moldes aquí en Estados Unidos. En frente de mí les voy a presentar nuestro molde Wave 78 mililitros 2.6 onzas o 28 cavidades que significa que este molde le va a ser los 28 paletas. Hecho de acero inoxidable, livianitos y listo para su producción. Si quieren más información de dónde comprar los moldes o los extractores aquí estamos para servirle. Mi nombre es Cristal 775-682-0763. Gracias.